Salvador Romero presentó un informe ante el Senado en el que aclaró que el padrón electoral está debidamente saneado. El presidente del Tribunal Supremo Electoral se presentó ante el Pleno del Senado porque la bancada de Creemos pidió una explicación a Salvador Romero sobre el padrón electoral. Este partido asegura que tras la anulación de las elecciones de 2019 debería haberse realizado un mayor trabajo de control en la depuración de votantes. Cuestionó la labor del órgano electoral en los comicios de octubre pasado. Esperan que la próxima semana tengan mayor documentación. Son elecciones que sean transparentes y creíbles y que esto no ha ocurrido en Bolivia y es una deuda con el pueblo boliviano que tenemos que saldarla y sobre todo él porque en su carácter de profesional y de autoridad de este momento tan importante para Bolivia, él tiene sobre sus hombros esa responsabilidad. Romero aclaró que el padrón electoral está debidamente saneado y que dijo que el resultado de las elecciones generales han sido avaladas por todos los organismos internacionales que participaron de las mismas. Incluida la OEA gratificó al equipo de trabajo que estuvo un año antes en el país. Vengan a ver cómo fue el proceso electoral y les es indiferente saber si gana el candidato A, B o C. Evalúan el proceso sobre la manera como se ha desarrollado. Y el resultado limpio, legítimo de la elección del 18 de octubre está también reflejado acá en esta misma asamblea. Todos ustedes pueden tener la absoluta certeza de que ocupan un curul porque lo ganaron por el voto de los ciudadanos.